Vamos a ir levantando un... con una librería. Dale, ¿cuánto están? ¿Aquí estamos? ¡Dos mil! Bueno, pará, están charlando el productor y el ingeniero del sonido. Estamos haciendo un éxito, ¿no estamos? Ahí está, dale, dale, dale. Silencio. No sé si me desagrada del todo, ¿eh? Estoy viendo que puedo hacer el lo-fi que hace él con nada, ¿eh? Le cargaste cuatro palabritas. Le cargas treinta, es un escándalo, ¿eh? Sí, bien hecho, ojo, ¿eh? Hitazo. Igual más allá del chiste que loco que... Pergo andes.